Dios Todopoderoso La palabra de Dios es la palabra que hoy Dios nos dice, es la palabra que nos indica la verdad de nuestra salvación. Es la palabra que nos dice, amamos unos a otros como Dios que amaba. Invocamos al Espíritu Santo para que nos abra el oído y el corazón a la palabra de Dios. Amén. 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 y 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 entre nosotros, para que se sienta perfectamente en unión, para que el amor de Dios se sienta a la luz de la tierra. Amén.